¿Qué es lo que se hace para erradicar la violencia? Creemos que es normal poner a las niñas a hacer todas las labores del hogar y no a los niños. Entonces yo considero que este podría ser un buen inicio en el hogar para poder erradicar la violencia hacia las mujeres.